Así luce de bonito el río de Atempa amigos, miren, está muy bonito, está muy limpio el río, aquí en Atempa, y las montañas allá arriba, miren, está bien bonito el río de Atempa, así es que desde aquí les dejo un saludo a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.